Va a venir el centro al área por parte del equipo rojo y verde, está buscando la gorga, está buscando al mirón, seguramente el centro de Albina. Balón que va sobre el primer palo, intento despejar juventud, prueba de media chilena, requerido de Gianfranco, trasante, trasante con el pelotazo, vuelve a dominar, la vuelve a matar de precios, y saco Méndez que domina. Agirante, controlando Méndez, Méndez devolviendo más atrás todavía para que domine, requerido Adrino Freitas, la pantera, la exatera de San Carlos, va a reventar la pelota también con pasado Peñarol. Balón de Adriano, buscando el ofensivo Gonzalo Barreto que peina, descargaron para que se venga Albina, atención, está el primero, está el primero, parece, éretelo, el disparo de Albina. ¡Gol! ¡Gol! Rampla Junior, llegó a los seis minutos tempranito, el vano a vano para que aparezca el 10 y lo festeja todo Rampla. ¿Por qué? Porque hacía tiempo que no encontraba a su ídolo, que no encontraba a su capitán, el pica piedra sobre las vallas de los arcos. Aparece nuevamente el 10, ese gol que tanto esperaba el hincha festejar de hace un buen tiempo. Albina, Albina quiere transformar a Rampla, lo quiere angelar, lo quiere otra vez colocar en la parte de definiciones. Rampla 1, juventud de la piedra 0, el pica piedra arriba con gol de Albina. De arranque en el partido, dos hombres que sienten los colores y con la identidad del club, se juntaron Gonzalo Barreto y Juan Albina, la pelota del 7 para el 10. Y el 10 una vez que se metió al área, tuvo tiempo, tuvo espacio para tomar la mejor decisión y es la que termina tomando. Porque cuando sale achicar Rodrigo Rodríguez, la pincha de pierna zurda por arriba del guardameta, manda la pelota al fondo de la red. Y la visita arranca ganando aquí en las piedras Rampla, 1-0 juventud. Sport, 8-90 más, mucho más. Acá se viene el Rampla, el pelotazo en largo, el cabezazo del facha, el pase al medio, al vista, el segundo parecer y te lo... ¡Gol! ¡Gol! Rampla Junior, Juan Ángel Albina en gerado en el área para encontrar la pelota y devolver a clavarla sobre el palo derecho que defiende el arquero Rodrigo Rodríguez. Y un día contaba la leyenda, como dice, el himno apareció nuevamente el viejo Rampla para aquí llegar a las piedras y tratar de pasarle por arriba a Juventud. El pica piedra en las piedras y en ese juego de palabras lo encuentra Alvin para que otra vez Rampla sueñe. Sueñe no con solamente no ir al repechaje, sino con estar en la parte alta del campeonato. Rampla 2, Juventud 0-24. Y el centro nace sobre el sector izquierdo, es Facundo Silvera lateral que sube, que termina levantando la pelota al segundo palo. Diego Alfacha González es el que va a pelear y que ve que toda la defensa de Juventud de las Piedras, seguida estática, dormida como nadie, sacaba esa pelota Alfacha a la baja para que aparezca Alvin. Y Alvin de pierna zurda termina colocando una volea sobre el vertical derecho de Rodrigo Rodríguez. Vence las manos del guardameta y apareció el número 10 en dos ocasiones para hacer que Rampla le gane 2-0 a Juventud de las Piedras. Sport 8-90 más, mucho más. Acá la batería, lo que faltaba, que lo echara, le dio Cachi. Balón que le va quedando a Álvarez, se viene Álvarez, salve para Bellini. Bellini con el pase al medio, penal, 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 penal para Juventud de las Piedras. En el minuto 48 no le va a dar, pero tendrá posibilidad de descuento. Bueno, es Bellini el que agarra la pelota sobre el sector izquierdo y cuando busca el pase para Álvarez de forma involuntaria, la pelota termina pegando en la mano del número 4 de Gabriel de León. Claro penal que tiene que ejecutar ahora Juventud de las Piedras, por lo menos para descontar. Bueno, vamos a llegar al minuto 48. Se dieron 4, por lo tanto que no le va a dar a Juventud, no le va a dar. Aunque termine en gol, creo que definitivamente se determinará el marcador en lo que pase. Le va a pegar a la pelota el chiquito Bellini, número 9. En el arco está Adriano Freitas, atentamente, número 1. A Adriano le faltaría justamente redondear una excelente jornata para el penal. Y Bellini al menos encontró una motivación de decirle al técnico, debo ser titular. Al menos con esta creación del penal y en este caso con la ejecución para el gol. Le va a pegar a la pelota Santiago. Va a venir Bellini, minuto 48 con 30 del partido. Va a venir Santiago en el arco, atentamente la pantera de la Freitas. Le va a pegar al número 9. Va a venir Santiago Bellini que busca el tanto del honor por parte de Juventud de las Piedras. Jimmy Álvarez lo charla al delantero número 9. Le pide a los jugadores que no se adelanten. Álvarez dice, bueno, si seguís así no me va a dar tiempo para nada. Dejalo patear ya a Bellini. Y Álvarez dice, yo tengo que indicar lo que tengo que indicar. Le va a pegar a la pelota el nuevo avenir Santiago. Pita al árbitro. Va chiquito Bellini. Y gol. Gol. Gol de Juventud de las Piedras. Santiago Bellini colocándose en el paro izquierdo. Se tiró la pantera Freitas. Lo llegó. Juventud de las Piedras intenta el milagro. Por ahora parece imposible. Pero lo intenta. Bellini el gol. Gana romper 2 a 1. Para intentar el milagro primero hay que dar el primer paso. Y era mandar la pelota al fondo de la red en los pies de Santiago Chiquito Bellini. Y que de pierna zurda remató fuerte contra el vertical derecho. Que Adriano Freitas adivina. Pero no llega porque se clava justo contra el palo. Descuenta Juventud de las Piedras. Que ahora pierde 2 a 1. Esporte. 8.90 más. Mucho más.